Gracias a la Asociación Civil de Vice for the Disciable, los 39 municipios de Durango se verán beneficiados con aparatos y herramientas para llevar una mejor calidad de vida a personas con alguna discapacidad. Durango tendrá la oportunidad de brindar apoyo inmediato y gratuito a la población más vulnerable. Gracias al respaldo que dará la Asociación Civil de Vice for the Disciable, que desde Chicago, Illinois, enviará diversos aparatos funcionales y hospitalarios a la población de diversos municipios de la entidad, por lo que a nombre de los duranguenses, el gobernador Esteban Villegas y su esposa Marisol Rosso, agradecieron este gesto de ayuda. Esta asociación a través del DIF estatal pondrá al alcance de la gente de escasos recursos que padecen alguna discapacidad las herramientas necesarias para llevar una mejor calidad de vida. Algunos de los artículos que se recibirán serán desde muletas, andaderas, sillas de ruedas, sillas de rehabilitación, scooters, elevadores de pacientes y camas de hospital. Asimismo, Robert Shea, fundador y director de The Vice for the Disciable, dijo que también se encargarán de restaurar equipos médicos usados para luego proporcionarlos de manera gratuita a quien más lo necesita. Por su parte, el DIF estatal se comprometió a trasladar los aparatos desde Chicago, donde se encuentra la asociación, distribuirlos a los municipios y entregarlos a personas que lo requieran.